Bueno, pues ahora les voy a estar haciendo un sándwich de Nutella Voy a utilizar estos moldes Y también voy a utilizar estos sellitos Y aquí están, hay como unos ositos kawaii Así que vamos a comenzar Bueno, por aquí tengo mis panes cortados Ahora vamos a empezar a prepararlos Y bueno, ya les puse Nutella Ahora vamos a ponerles los sellitos aquí Y vamos a colorear Y listo, ya lo tengo pintado Y así vamos a sellarlo Aquí tengo otro Y aquí está el otro Así vamos a ponerlos en el molde Así y vamos a presionar Bueno, voy a estar utilizando estas donteras Las Omibox Esta es para Aquiles Y esta es para Sofía También voy a ponerle aquí en esta camarita su agua Y ahora sí vamos a comenzar con los lunches, chicas Chas, chicas Chas, chicas Chas, chicas Chas, chicas Chas, chicas Chas, chicas Y ya está la lonchera de Sofía. Aquí está el agua de Aquiles, ya le pongo más porque se toma más agua. Así nos estuvieron quedando las loncheritas de hoy, chicos. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal para más ideitas de lonches para sus niños. Y también no olviden recrear estos lonches que son ideas para ustedes. Así que nos vemos en el siguiente videíto. Que pasen un bonito lunes. Nos vemos. Bye.